¿Cómo un robot puede reconocer objetos de forma automática? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un robot puede reconocer objetos de forma automática? ¿Cómo se pueden diagnosticar enfermedades a partir de imágenes médicas? ¿Cómo puede un coche conducir de forma autónoma? ¿O simplemente cómo Instagram crea sus filtros o Snapchat sus máscaras? En este curso aprenderemos algoritmos que se encuentran detrás de todas estas tecnologías y que permiten percibir, comprender y reconstruir el mundo a partir de imágenes en un ordenador. Mi nombre es María José Jiménez y junto con mi compañera Rocío González seremos las profesoras de este curso. Ambas somos profesoras titulares del Departamento de Matemática Aplicada 1 de la Universidad de Sevilla y también somos miembros del grupo de investigación Combinatorial Image Analysis. Además, llevamos bastantes años impartiendo asignaturas que están relacionadas con el procesamiento de imágenes, tanto en grados como en máster de Ingeniería Informática. En este curso os guiaremos a través de una serie de proyectos en los cuales vais a poder crear e implementar soluciones para un problema relacionado con visión por ordenador. Además, aprenderéis a buscar en las bases de datos científicas información de última hora y los algoritmos más avanzados en cada campo. Más concretamente, en este curso veremos algoritmos que sirven para preprocesar las imágenes, para mejorarlas para un posterior procesamiento, algoritmos que sirven para analizar el contenido de esas imágenes y algoritmos que finalmente interpretan los resultados de esos análisis. Estamos seguras de que os va a gustar este curso. Os animamos a que uséis el foro para plantear todas vuestras dudas, ya que, bueno, para eso estamos, para resolverlas. Gracias por vuestra atención y ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!